es cámara acción hola bienvenidos una vez más a este espacio que trae con penalco antioquia para hablar de notas de arte y cultura mi nombre es diana rojas y los voy a estar acompañando en este programa del día de hoy yo soy mija y le hernández y vamos a recomendarles algunos recorridos urbanos que ofrece la ciudad de medellín recorrer las ciudades en definitiva es uno de los mejores planes que podemos hacer con nuestros familiares amigos o incluso solos en este programa queremos hacerles un recomendado muy especial de hacer esos recorridos urbanos esos contenidos en diferentes contextos y temáticas que tiene la ciudad y bueno no solamente es un plan muy económico sino que también los podemos encontrar en diferentes plataformas cuando hablamos del urbano nos referimos por lo general a la ciudad y el día de hoy queremos explorar con ustedes algunas alternativas que nos ofrecen diferentes experiencias que nos habla de la ciudad que habitamos en diferentes ciudades del mundo existen recorridos que nos hablan de la identidad tanto de sus ciudades como de sus habitantes podemos encontrar estos recorridos tanto en plataformas virtuales como en el voz a voz en esos referidos de amigos que nos invitan a conocer los diferentes espacios de cada ciudad podemos encontrar algunos ejemplos de recorridos urbanos como cuando vas a la ciudad de new york y las calles de la gran manzana se convierten en el lienzo de muchos artistas como king haring cobra pansky y podremos encontrar también algunos artistas referentes como andy warhol basquiat también frida calo entre otros también tenemos a la ciudad de sao paulo en brasil una de las ciudades más apetecidas para el arte urbano y callejero en esta ciudad encontramos en el barrio de villa magdalena un recorrido muy especial que se llama beco du batman o callejón de batman en este recorrido a través de sus calles podemos encontrar artistas de gran renombre en la escena mundial del arte callejero todo esto es conocido como turismo urbano es una modalidad de turismo que se realiza al interior de las zonas urbanas especialmente en las grandes ciudades de cada país es en serio que está pasando una carreta con música vamos a tener música de fondo las características principales de este tipo de turismo consiste en que las ciudades se convierten en lugares encantadores para visitar tanto para foráneos como para propios además de gozar de un rico patrimonio histórico las ciudades pueden ofrecer una ampliación y diversificación de sus actividades culturales sea por ocio o por placer y sus calles han tomado un nuevo significado son escenarios naturales de encuentros ciudadanos que conectan los barrios y cada uno de ellas nos está brindando siempre una experiencia diferente los árboles los jardines las casas los sonidos la gente ya hemos visto que son elementos primordiales para los diferentes recorridos urbanos que encontramos en la ciudad la historia de cada rincón es supremamente importante y siempre hay una invitación que nos abre la puerta para que conozcamos los secretos el día de hoy en esta ventana vamos a hacerles unos recomendados específicamente de la ciudad de medellín recordando siempre nuestro hashtag consume local tal vez nunca lleguemos a tener una historia oficial y muy completa de lo que fueron los inicios del punk en medellín lo que es seguro es que el punk proliferó casi simultáneamente en distintos barrios como manrique aranjuez zamora pedregal y principalmente el barrio castilla cada uno con su propia historia este último es donde más datos se tienen y es el protagonista de las caminatas punk realizadas por grupos de amigos que mantienen vivo el legado de la ideología punk desde una perspectiva pedagógica donde las historias la música son protagonistas este recorrido lo organiza principalmente el colectivo mentes en disturbio en su página web pueden encontrar fotos reportajes y entrevistas de los protagonistas del punk en la ciudad también pueden acercarse a la casa de la cultura de pedregal la cual está conectada con diversos referentes del género y enterarte de la programación ya que si por algo se destaca este género es por su movimiento underground la empresa de desarrollo urbano edu invita a la ciudadanía a conocer la transformación del centro de medellín esta entidad realiza diferentes recorridos urbanos en diferentes partes de la ciudad los recorridos se realizan el tercer viernes de cada mes a las 9 de la mañana las inscripciones pueden realizarse por medio de su página web www.centromedellin.com esta entidad ha organizado algunas rutas para conocer el pasado y el presente de los barrios patrimoniales uno de los recorridos y que queremos recomendar el día de hoy se centra en el parque bolívar y la catedral metropolitana los cuales han sido el epicentro de la ciudad la cual nació a mediados del siglo 19 expandiendo la ciudad al norte de la quebrada santa lena y que se conoció como villanueva implantando en la ciudad la presencia de casa quintas y calles espaciosas a diferencia de las estrellas calles y modestas casas de la vieja villa hoy se reconocen en la división político-administrativa los barrios la candelaria villanueva prado y jesús nazareno en este recorrido podrás ver la diferencia en la historia del pasado de nuestra ciudad y ahora el nuevo urbanismo centro desarrollo cultural de moravia el centro desarrollo cultural de moravia es un espacio cultural gestionado por los habitantes del barrio moravia que reconocen en la cultura un camino para descubrir y fortalecer los lazos sociales el cual a través de una alianza entre el sector público privado y la comunidad han desarrollado diferentes estrategias que conectan al barrio moravia no sólo con la ciudad sino también con el mundo el centro desarrollo cultural ha desarrollado diferentes recorridos con la comunidad como una apuesta para reconocer las propuestas comunitarias y culturales donde el protagonista son las memorias vivas de los territorios y las acciones colectivas aquí podremos encontrar galerías de arte urbano en sus calles entrelazadas que te conectan con sus habitantes huertas urbanas combinación de sabores provenientes del pacífico colombiano ya que sus habitantes son en su mayoría población afro además de encontrar el reconocimiento histórico de sus líderes sociales resilientes en medio de la transformación de la ciudad les contamos también que este espacio tiene habilitado en su página web una opción para realizar recorridos virtuales para que se animen a consultarlas la comuna 13 de medellín fue reconocida como una de las más violentas de la ciudad sus jóvenes cansados de cargar con esta imagen decidieron contar que su barrio es algo más con el rap el graffiti y el break dance esta comuna y sus diferentes barrios se han convertido en referentes de transformación en la ciudad de medellín uno de sus colectivos casa colacho son precursores del famoso grafitur ya que sus calles se convirtieron en galerías urbanas a cielo abierto donde reconocidos artistas tanto locales como internacionales han venido a la ciudad a plasmar parte de su arte pero nos parece importante mencionar a estos jóvenes que comenzaron plasmando la historia de su comuna en sus muros y que este arte se convirtió en su voz ante el mundo pregoneros de medellín queremos dejarles un quinto recomendado virtual ya como bien lo hemos visto estos recorridos se basan en las personas y como ellas habitan los diferentes lugares del barrio de la ciudad de la urbe este recorrido se basa en el paisaje sonoro de medellín en esta ciudad hay voces de todo tipo y entre ellas los cantos urbanos de los vendedores ambulantes ellos entendieron que al cliente igual que al amor se le seduce por el oído y a eso la apuestan para vender sus productos recorrer virtualmente la ciudad para reconocer y conocer las realidades y problemáticas de estos trabajadores itinerantes es la posibilidad que ofrece pregoneros de medellín les dejamos aquí el link en el cual pueden realizar este recorrido sonoro de forma virtual encontramos realizando el día de hoy un recorrido urbano por la unidad estamos seguros hay muchísimos muchísimos recorridos más en la ciudad de medellín la invitación como les decía anteriormente es esa que investiguemos los diferentes recorridos que hay en este caso tomamos el ejemplo específico de la ciudad de medellín pero si se están conectando desde otro lugar si nos abren esta ventana virtual desde otras ciudades busquen también que recorridos diferentes que otras opciones podemos encontrar en cada una de las ciudades queremos de verdad resaltar el valor patrimonial histórico y cultural que tienen por ejemplo los recorridos sobre casas antiguas y solares abandonados sobre personajes célebres o recorridos gastronómicos que nos cuentan a qué sabe nuestra ciudad recorridos musicales en fin etcétera ahí les dejamos esta maravillosa invitación estos recomendados de arte y cultura el día de hoy con recorridos urbanos como en el escenario de un teatro es en las calles donde tienen lugar los acontecimientos de la ciudad allí nos saludamos construimos vivimos así que las historias y lo recomendamos los que hacemos en esta franja son una provocación para conocer diferentes temas desde el lente cultural en la ciudad de medellín podemos encontrar otros recorridos como son la ruta tanguera la ruta salsera la ruta del frito y otras rutas que podrán buscar por eso les invitamos a que busquen ustedes sus propias rutas para confenalco antioquia la cultura hace parte integral del desarrollo de sus afiliados y de la comunidad en general es por eso que creamos este contenido el cual los invitamos a que lo disfrutemos una vez al mes nos conectemos abramos esa ventana y encuentren el contenido acá en nuestro canal de youtube el cual pueden consultar todas las veces que deseen y compartirlo para nosotros es muy importante saber cómo le pareció este programa por eso les dejamos un link aquí con una encuesta y nos cuenten cómo les pareció esta ventana además para que nos digan qué otras ventanas les gustaría que abriéramos para todos ustedes bueno ya para despedirnos y cerrar la ventana por el día de hoy la invitación es a que se suscriban y sigan este canal de youtube confenalco antioquia y nos sigan en nuestras redes sociales como facebook instagram y twitter nos vemos entonces en una próxima ocasión con nuestra ventana abierta y con nuevos temas de actualidad en arte y cultura hasta una próxima pero por eso la invitación es a que nos cuidemos y tomemos todas las medidas de seguridad y bioseguridad a la hora de salir o busquemos recorridos virtuales que nos busquen y nos den bla 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 por ahí no era no importa eso no va a diego ya estoy grabando qué linda puesta de sol voy a llorar entonces la decisión es esa como les decía no 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 la decisión no la invitación bababa bababa estamos en una próxima ocasión con nuestra ventana abierta y nuevos temas se me cayó para muchos artistas como kik harin cobra bansky no sé si se dice cobra como se dice además podremos encontrar piezas de artistas referentes es como frida calio calo frida calo llamado beco de batman o callejón de batman ubicado en el barrio vida vila vila baja yo cambio mi teleprompter manual listo 3 2 1 grabando y con esos gritos de esos niños no importa vamos a ver y yo ya ya a a a a a a a a a Gracias por ver el video.